hola qué tal en el último vídeo que les mostré cómo tejer la blusa con manga larga le tomé las medidas a la prenda puesta en el maniquí pero saben que me surgió la curiosidad si las medidas que tiene una prenda tejida cuando está puesta en el maniquí serían las mismas o cambiarían si la prenda está puesta en la mesa así como está esta le tomé medidas y no salieron las mismas entonces no me gustaría crear alguna confusión así que le tomé las medidas a la blusa estando aquí en la mesa y se las voy a pasar aquí el tejido lo acomodamos prácticamente como caiga nada más sin estirar el tejido para que tengamos una medida lo más certera posible aquí son 76 centímetros aquí la medida que voy a tomar es donde terminan los hombros sin considerar las mangas para que quede el ancho de espalda que sería 39 centímetros aquí el ancho en el pecho serían 44 centímetros y el ancho de largo es de 47 centímetros en el largo de la manga nos da 50 centímetros y en el ancho de la manga lo más ancho nos da 22 centímetros y donde termina la manga nos da 18 centímetros vamos a ver cuánto mide aquí en el resaque de la manga que sería a la altura del busto 33 centímetros específicamente en esta prenda tenemos una diferencia de 4 centímetros aproximadamente esto no significa que en todas las prendas nos vaya a suceder lo mismo porque para eso dependerán varios factores es importante para mi punto de vista que ustedes consideren la diferencia que me dio el tener el tejido en el maniquí y luego ponerlo en la mesa y como siempre esperando que esta información les sea de mucha utilidad gracias por estar aquí que estén muy bien hasta la próxima